hoy te voy a enseñar a cómo descargar e instalar cute fish desde cero lo primero que vamos es a buscar cute fish o es para que nos mande a la página principal del sistema lo que vamos a hacer es a darle clic en el primer link piensa en el link que le pude que está aquí en el vídeo luego de eso vamos a descargar en descarga aparecerán dos links uno de drive y uno de mega los dos son buenos por otro lado mega es más rápido que quizás que drive pero mega le pone límite a la descarga drive no eso depende lo que ustedes quieran los siguientes yo le vamos a descargar yo no lo quiero porque ya lo tengo descargado lo va a pausar en la siguiente parte es que vamos es a buscar su buses no sirve para es para instalar el sistema en lo que es la usb por cierto necesitamos una usb de 8 gigabytes o 4 pero recomendablemente 8 le damos el primer link luego de google arlo y vamos a casi al mitad al final de la página así a la mitad más o menos vamos a trucos de 3.14 yo lo voy a mandar a escritorio luego de escritorio iniciamos todo esto mi caso tengo todo abierto eso íbamos a darle un clic derecho sobre el programa antes de ejecutar como administrador luego de eso vemos que dice dispositivo dice disco no dice nada conectamos los tv y de una vez se llena eso le damos a seleccionar en su caso las va a mandar a descarga porque en descarga se se va al sistema pero yo tengo en escritorio lo de escritorio y le doy un clic encima donde tiene el disco marcado si se fija aquí tienen un disco más marcado damos un clic y luego abrir luego de abrir empezar nos va a decir que se va a formatear la usb todo eso que se va a perder toda la información que están a usb deben saber esto todo eso se va a abrir esa pestaña y se va a cargar una barra esa barra tienen que esperar la esa barra que ven ahí se dan a cerrar luego de cerrar y cerrar desconectamos a usb luego de desconectar la usb apagamos la computadora queremos apagarla y conectamos la usb le damos a encender luego de darle encender debemos de darle presionar f2 para entrar al bios si no entra por el de vivos aquí tienen que revisar por su modelo también nos vamos a mover por él ya por el menú con las flechas lo que voy a sacar es que tenemos que entre la seguridad y a security por si está en ebook quiere decir que está activo la seguridad debemos desactivarla con el menú y las teclas con el tecla de enter luego de eso vamos a menú y en menú vamos a buscar el nombre nuestro usb al final cuando tenemos la usb marcada le damos a f6 para llegarle al primer lugar luego del primer lugar le damos a f10 y se va a reiniciar luego de reiniciarse que esto que va a hacer bueno va a aparecer ese menú y se me lo damos a enter a live system que quiere decir como que sistema luego de aparecerá esto de aquí y va a cargar y durar unos dos minutos más o menos no se asusten que eso es algo normal y va a aparecer esto y ahí parece la preinstalación la preinstalación del sistema lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro idioma que es bastante importante en nuestro idioma que sea español o el idioma que ustedes quieran preferiblemente debe ser en español para que ustedes vayan entendiendo mejor lo que es la preinstalación luego de esto le damos a siguiente luego de siguiente seleccionamos el país para que al asociar el país se asocien lo que es la sonora área y no tengamos problemas con la sonora área luego luego de eso también seleccionamos la proporción del teclado tiene que ver si tu teclado tiene la eña y esa es la parte más importante la parte más importante la primera es la primera opción es que te permite instalar el sistema junto a otro para que tenga un menú de inicio y tus selecciones el sistema que tú quieres arrancar lo siguiente es un reemplazo de particiones y tiene varias particiones y no quieres hacer mucho las a la segunda la primera segunda son parecidas si no les funciona la primera le va a funcionar la segunda la segunda es totalmente parecida y la tercera va a ser automático la tercera no la hago porque la tercera es totalmente automático lo siguiente es darle al la barra más grande arriba o una barra que tenga una partición buena seleccionamos arriba verdad la parte que queremos que se instale sistema luego de esto movemos la flecha para darle más o menos almacenamiento al nuevo sb al sistema perdón luego de eso ponemos nuestro nombre de usuario que queremos que se vea cuando iniciamos a la computadora y ponemos nuestra contraseña y simplemente luego de que haga el match le da a finalizar vemos que vemos lo que hemos hecho la ubicación el teclado la partición es donde se inicia el sistema le damos a siguiente y nos dirá que esas cosas no sé cómo que no tendrán una vuelta atrás como que si le das a siguiente no se va a poder inste como que ya que no se va a poder hacer más nada porque estaba formatear el disco y toda la información se va a ir deben saber esto ya se va a formatear si tiene una opción donde instalaron la partición ahí se va a formatear esa partición a instalar estaba formateado no instalaron el disco en la partición el almacenamiento que le dieron luego de eso que va a aparecer a aparecer esto esa baja durarte unos 15 a 20 minutos dice que el sistema se ha instalado correctamente y queremos reiniciar luego reiniciar va a cargar ese menú al cual principio más o menos eso y qué va a pasar aquí aquí yo tuvo un error la pantalla se puso negra porque yo dejé la usb conectada y duró mucho y tuve que apagarlo y me di cuenta de luego que tenía que sacar la usb tuvo que sacar la usb le di encender y la computadora arrancó normalmente quiero que ustedes sepan ese error porque sólo me pasó a mí y aquí está el dual boot lo que yo les dije a ustedes que era la primera y la segunda opción aquí nos manda por ejemplo si dice windows book tiramos a windows por la flecha podemos entrar a windows y cerramos a la primera opción y entero simplemente lo dejamos ahí para encargo youtube eso es lo bueno de ese sistema que nos permite o sea como que tener varios instalados porque se pueden tener más de uno dos o tres sistemas ponemos nuestra contraseña y vemos la bienvenida del sistema esto es normal los sistemas que dan como que ese flashback no es de diferentes colores eso es la bienvenida al tomo modo negro oscuro eso eso va a depender de los cursos poner eso y aquí está la bienvenida de sistema muchas gracias por el vídeo y espero que el vídeo le haya gustado al cien por ciento y que le haya servido